Hoy les vamos a platicar sobre leer poemas en voz alta. Los temas de los poemas son variados entre otros. Están la naturaleza y el amor. Algunas expresan alegría, tristeza, enojo o buen humor. Saber sin estudiar. Nicolás Fernández de Moratín admiró su portugués deber que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica, dijo, torciendo el mostacho, que para hablar el gabacho un fidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal. Aquí lo habla un muchacho.